Los ingredientes que vamos a necesitar para este pastel de guayabas son 7 guayabas, 2 tazas de harina para hot cakes o pancakes, yo estoy usando de esa 3 cuartos de taza de azúcar, media taza de aceite para cocinar, 3 huevos, un pedacito de canela Una cucharadita de polvo para hornear o royal, leche y sal Entonces a las guayabas les vamos a quitar esta parte de aquí y el rabito también Ahora si vamos a moler las guayabas Les voy a poner poquita leche En total se va a llevar como una taza de leche con todo y la pulpa de guayabas Entonces ahora si le vamos a colar las semillas Pegar así a la coladera para que no lleve semillas Entonces ahora si vamos a hacer la mezcla Vamos a moler la canela, yo lo estoy moviendo en molcajete pero también se puede en licuadora Entonces ahora si lo vamos a colar Ahí esta miren Ahora si vamos a batir los huevos Le vamos a poner el azúcar Le vamos a poner también el aceite También le vamos a poner la cucharada de royal o polvo para hornear Le vamos a poner el puré de guayaba Ahora si le vamos a poner la harina de pancakes de poco a poquito Entonces así quedó, ahorita la vamos a poner en el molde Ahora si vamos a ponerle mantequilla al molde Le van a poner una capa de mantequilla a todo alrededor Esto es para que no se pegue el pastel Le vamos a poner poquita de la harina de hot cakes Y la vamos a colar porque a veces trae grumos Y luego la van a extender por toda la mantequilla para que todo alcance la harina Entonces ahora si vamos a poner la mezcla en el molde El horno debe estar a 350 grados Fahrenheit o 176 grados Celsius Entonces ya lo vamos a poner al horno por 45 minutos a 350 grados Fahrenheit Entonces ahora si vamos a ver, ya pasaron los 45 minutos Con un cuchillo le vamos a hacer un corte Y si ya estuvo, ya si no sale con masa es que ya estuvo Entonces ahorita lo vamos a quitar y ahorita lo vamos a probar Entonces ahora si lo vamos a despegar Le presionan en las orillas, todo alrededor que se despegue Luego le ponen la mano así Despegan, vamos a ver Ahora si Vamos a ponerle en el plato Y le voltean Así está el pastel de guayaba Y ahora si amigos vamos a probar este pastel de guayaba A ver como quedó Yo lo estoy acompañando con un cafecito Vamos a ver Aquí vamos a ver Aquí vamos a ver Y aquí vamos a ver Gracias.